Hey que tal talimaniacos en esta ocasión les hablaremos de cómo probar una batería de auto y cómo saber si es tu batería la que ya no sirve o es tu alternador o si tu auto puede traer a lo una fuga de corriente y sea el motivo del cual porque se esté descargando tu batería y te diremos cómo hacerlo con el multímetro y si no cuentas con esta herramienta también te explicaremos cómo hacerlo sin herramienta lo que haremos a continuación será tomar nuestro multímetro y encenderlo en la escala correcta fíjense que esté en corriente directa en la escala de 20 volts ya que la batería trabaja con 12 y si lo pusiéramos en una escala menor nos pudiera dañar el multímetro después de hacer esto colocaremos la terminal del multímetro roja al positivo de la batería o la que viene marcada con el signo de más y la terminal negra irá colocada en la batería en el negativo el que viene marcada con el signo de menos después de esto veremos el voltaje de la batería que es en este caso fue 10.8 voltios lo cual nos indica que está descargada la batería ya que necesita un voltaje de 12 voltios para encender y tendría que marcar de 12.4 a 12.6 y si marca menos como este caso así sea de 11.9 la batería está descargada y no encenderá después de visto esto revisaremos celda por celda de la batería para ir corroborando los voltajes ya que aproximadamente cada celda nos entrega un aproximado de 1.7 voltios a 2 voltios y vemos que la segunda celda no entrega nada de voltaje y las demás si aunque no están entregando el voltaje que deberían entregar con esto comprobamos que la dañada es la batería ya que se deben de ir sumando el voltaje de cada una de las celdas y en la celda número 5 debería ya de estar entregando un aproximado de 10 voltios y está entregando 8.1 así que ya se podría descartar daño en el alternador o alguna fuga en el auto que pudiera estar descargándolo pero les mostraremos cómo terminar de descartar estos posibles casos para no hacer un gasto innecesario como una batería nueva cuando el dañado pudiera ser el alternador o simplemente pudieras tener un corto y este te estuviera descargando la batería para corroborar que el dañado no sea el alternador y ver que si esté cargando la batería se tiene que encender el auto y colocar nuevamente las terminales del multímetro de la misma manera que lo realizamos para tomar la medición de la batería y el voltaje que debería de marcar el multímetro tendría que ser de 14 voltios y marca lo mismo de la batería no está cargando o si te marcará por encima de 14 voltios como 15 voltios o 16 voltios ya comienza a entregar carga de más y esto puede dañar tu batería nos estaría diciendo que el dañado es el regulador de voltaje del alternador pero en el caso de este auto con 10.8 voltios en la batería no puede encender como pudieron notar ya no se pudo encender el auto para mostrarles el voltaje que debería de marcar encendido para saber que si esté cargando y se puso a cargar la batería en carga lenta con un amperaje de 2 amperes pero ya no quiso agarrar carga no la retenía y como ya le había hecho las pruebas encendida ya sabía que si estaba cargando además de que ya tres de las celdas de la batería hervían al recibir carga por eso se tuvo que comprar una batería nueva y les mostramos el voltaje que debe marcar antes de encender el auto que tiene que ser de 12.4 en adelante pero que no sobrepase los 12 voltios y al encender el auto te tiene que dar una lectura de 14 voltios o 14.4 voltios a la batería que se le retiró al auto se le realizó un proceso que en ocasiones ayuda a revivirlas o alargarles un poco la vida pero este no fue el caso ya que estaban quemadas unas celdas después si desean les puedo subir el proceso que se realizó a la batería para intentar revivirla solo denle me gusta y comenten este vídeo para subir esa parte del proceso les comento que para saber si no hubiera tenido corto este auto lo que se debería de haber hecho es al cargar la batería desconectarla por la noche y por la mañana conectarla nuevamente para ver si enciende el auto y en caso de encender quiere decir que el auto es el culpable de que se descargue la batería y puede tener algún corto el mismo auto o algún cable aterrizado pero si no encendiera quiere decir que la batería como en este caso no retenía la carga ya que era una falla que hacia el auto encendía con trabajos después de varias horas de reposo y si al momento de apagarlo después de permanecer unos minutos trabajando le dabas marcha encendía al momento eso también decía pero para saber de otra forma si tu alternador está trabajando pero esto solo lo puedes hacer en autos que no cuenten con computadora ya que puedes dañarla y es que después de lograr encender tu auto tienes que desconectar el cable del positivo de tu batería y si tu alternador se encuentra trabajando el auto permanecerá encendido aunque le quites por completo la batería solo debes tener completo cuidado de que los cables de la batería no se toquen entre si o el positivo toque alguna lámina porque si no ahora si dañaras el alternador pero si un día le das marcha a tu auto y no quiere encender para saber si es por batería puedes encender las luces y necesitarás que te ayuden a darle marcha o si tienes un muro frente de ti ayúdate de él para poder ver las luces ya que si tu problema es la marcha al momento de darle marcha las luces bajaran su intensidad casi por completo o mejor dicho se apagaran pero en caso de que tus luces no se baje la intensidad al darle marcha a tu auto tu problema es otro sin más me despido si les gustó el vídeo denle me gusta compártanlo y comenten por favor no olviden de suscribirse eso nos ayudaría mucho y disculpen al talimaniaco mayor no quiso grabar el audio el porque tenía a unos vecinos de metiches nos vemos muchas gracias las luces ¡Gracias!